Solo Metal Gear ha vuelto Pues ya estamos aquí de vuelta Tras unos meses del famoso coma Como Big Boss Y os traemos muchas novedades Dado que en estos meses Han pasado muy pocas cosas Dado que Kojima Se ha dedicado un poco a marear La perdiz y tal Pero bueno, ya volvemos con material de sobra Para hacer un podcast entretenido y dinámico Y antes que nada Vamos a darle las gracias A Iñaki que participó en nuestros dos Anteriores podcasts Y desgraciadamente, o más bien para suerte Le ha surgido un trabajito Cosa que es raro hoy en día Y nada, no nos ha tenido que abandonar Pero para ir a un lugar mejor Por así decirle Sí, suena un poco tétrico Pero bueno Vamos a presentar a nuestros queridos colaboradores Jonathan ¿Qué pasa chavales? Ya es la hora que volvamos aquí Muchos nos la habéis pedido Pero sinceramente no hemos tenido mucho tiempo No hemos coincidido Y bueno, aquí estamos Para darlo todo Para anunciaros la fecha Aunque ya la sabéis El 1 de septiembre de 2015 Hablaremos de las ediciones especiales Y que nos ha parecido todo Un placer chicos Ahora Venga José ¿Qué nos cuentas tú? Yo cuento que estoy muy cabreado Vengo con maldad dentro Estoy recomponido Kojima Bueno, guardate un poco la ira Guardate la ira para ahora Que hagamos un pequeño debate En el cual creo que Hay poco que debatir Porque creo que todos estamos un poco Un poco en la misma tesitura ¿No? Yo estoy entusiasmado Tío Yo es que no lo veo tan descabellado El 1 de septiembre Sí Se hace Se va a hacer largo Pero Es como si sería junio Para los japoneses ¿No? Porque en verdad En Japón Pues empieza el año en marzo Echale tres meses Junio Sí Yo lo que os voy a pedir Es que me contéis Vuestra experiencia De cómo esperasteis Al miércoles Creo que fue que Que iba a anunciarnos la fecha Y Y contame vuestra reacción Al ver que el martes se filtró Y al saber la fecha Porque yo creo que aquí Nadie apostaba por septiembre Obviamente No La única que apostaba Por septiembre Es Crispy ¿De aquí le mandamos un saludo? Sí Dos Le mandamos dos Yo le mando otro Hola Crispy Bueno, pues ya tienes cuatro saludos Por aquí Crispy Y Pues yo os voy a contar Mi historia Ya que estoy yo hablando Pues estábamos aquí En Twitter Pues Y en un En un grupo de Whatsapp Que tenemos Varios De Assassin's Creed Que es otro cuento Y bueno Estábamos pendientes ¿No? A las tres Sale la fecha Tal Yo el martes Sinceramente No me lo quería mucho Digo Bueno Esto será un puff Igual Al día siguiente Dice Kojima Bueno Pues como se ha filtrado Pues ahora Les hago chincha Y lo adelanto O vete tú a saber Bueno Da igual Que el caso A las tres Se anunció Bueno Yo estaba trabajando Digo A ver si encuentro Un rato libre Y llamo a Game Pero ya Tenía que llamar a Game Tenía que conseguir La reserva Bueno Al final llamé Y conseguí la reserva Pues porque pelle con un tío De puta madre Si no Pero esto fue ya el miércoles ¿No? Si si El mismo día Que lo anunció Y vamos Y que saltaron las alarmas Y ya te dije yo Señor O se da puste prisa O se queda sin edición Si si no De hecho Creo que están agotadas ¿No? Si Se agotaron A las horas Pero creo que al día siguiente En la tienda online Por lo menos Volvieron a A poner un poco de stock No sé Cómo está la cosa ahora mismo Supongo que ya Quedará poquito Sí No sé No sé No estoy seguro Digo yo Porque no habrán hecho muchas Vamos Hombre Si es edición limitada A coleccionistas No creo que la hagan como sur Ya Eso es Bueno José Cuéntanos Tu experiencia Por fin Yo Pues yo me enteré Fíjate como me enteré Estaba Comprando Primeramente videojuegos Y Lo que Lo que compro Uno Es un Manager De Liga 2007 Un Premier Manager Cosas así De calidad ¿No? Para Si Si Eso es Donde se ve Es un juegazo ¿No? Si 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 Se ve el gusto Que tiene 2 euros Que tiene comprarme 5 juegos Así al peso Total Y El caso es que salgo Y de camino a mi piso Pues voy mirando el Twitter Y veo comentar la gente Diciendo Fecha de esta vida Ah ¿Cómo? Y yo diciendo ¿Ya lo he dicho? Y Lo miro y veo Y uno de septiembre ¿Crees? Pero no Pero es que lo grite en mitad de la calle ¿Sabes? Voy por mitad de la Sevilla Y digo ¿Qué? Bueno vaya Vamos No, no Se me miraron Y todo No lo creo Lo viví mal Lo viví Me dolió un poco Soy de la plataforma de Indignado Por la fecha Me acompense Guía Y eso me comentaste Lo de la edición coleccionista Yo como soy de Playstation 3 Pues ni tengo edición coleccionista ni nada Así que nada Con el clásico Puedo me conformar ¿No sacan coleccionista para PS3? En PS3 si Presentan De momento no hay nada confirmado Ni nada anunciado Supongo que quizá Sacarán una edición limitada O la Day One Esta que están anunciando Pero poco más La Day One Creo que trae El mapa Y los DLCs O sea La cabeza de Rex Joder Los DLCs trae Bien de cosas La verdad Vale vale Trae la cabeza de Rex Varias armas Camuflajes Experiencia Y tres cajas De cartón Muy bien Yo cuando lo vi Cuando vi la imagen de fondo Que veía la cabeza De Metal Gear Rex Y yo esto que es Esto que es Que nos están vendiendo Ya cuando vi la imagen Más de cerca Y yo Ah claro Tiene tanta lógica Una cabeza para tu personaje Con la cabeza de Metal Gear Rex Yo sinceramente ¿Quién lo hubiese dicho? Yo sinceramente Quería que era para Una avatar O algo ¿Sabes? Para tu Mother Base Estaría guapo Vas a tu Mother Base Y tienes tu Metal Gear Rex Ahí expuesto Ah por cierto Sabéis Sabéis que Podéis invitar Podemos invitar A amigos A nuestra Mother Base ¿No? Para hacer Guateques Y eso Guateques Y orgías Y eso Si Si se dijo Hace un tiempo Hace Mucho De hecho Cuando nos enseñó El vídeo ese En el que se veía A un Big Boss Invadiendo trabas enemigas Se dejó caer Que eso Formaba parte de online Pero no del Metal Gear online Propiamente dicho Y Bueno Voy a contar yo Mi experiencia Si os parece Si si Por supuesto Yo Estuve hablando con vosotros Me acuerdo Porque Estaba anunciado Para el miedo Miércoles Y yo dije Menos mal Que es para el miércoles Porque El mismo El martes Tengo un examen No 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 El miércoles por la mañana Tenía un examen Y yo sabía que Como el martes Saliese la fecha Yo no iba a salir de Twitter Y no iba a salir de indignación O de la alegría Según el caso Y bueno Yo estaba tan concentrado aquí Traduciendo mis cositas de griego Y eso Y no sé por qué Tenía puesto Facebook de fondo Estaba esperando a alguien Me parece Y veo que una página Anuncia de repente Una página Que no voy a decir su nombre Pero no me parece muy fiable Estoy por sorteos y tal Es como Venga sí El 1 de septiembre Vosotros que vais a saber Señores Os dedicáis a hacer anime Y demás Bueno en el caso Que no me lo tomo en serio Y ya dije Espérate 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 El pánico Me metí en Twitter Y evidentemente Twitter estaba a reventar A reventar de comentarios Y de frustración Y ya vi que Nacho empezó a decir Que sí Que era oficial Que el vídeo se había filtrado Y que había sido un gambazo De alguien Y que el vídeo estaba Hasta en 1080p Así que cogí Y me metí en mi blog Y dije Pues mira Pues yo voy a sacarle partido A esto Y creé un estado Con el tema Con el tema Que se había filtrado la fecha Y colgué el vídeo también Y nada No me lo terminé Y me cabreo bastante Porque yo estaba esperando Para mayo o junio Como mucho O sea siendo ya muy pesimista Y nada Y el hecho de que fuese en septiembre Pues me partía todo Porque Desde la cantidad de meses Que llevamos esperando La fecha Y estar prácticamente convencido De que salía por mayo y junio Que te lo pasen a septiembre Que eran como seis meses Desde Desde aquel día Pues evidentemente No le sienta bien A nadie Y al Y al día siguiente De hecho Creo que hice hasta una entrada En Facebook Súper larga Plasmando mi frustración Y me echó la bronca a mi padre Porque estaba estudiando Que tenía al día siguiente Un examen Y yo qué sé Yo soy muy amigo de mi padre Y digo Bueno no tengo Facebook Que es lo que puede pasar Y me dijo algo como Tú no estás estudiando Y yo Sí pero padre Que en septiembre No me entiendes Encima Es que hay martes tío El 1 de septiembre Uy pues ni lo que he mirado La verdad Y a mí me Vaya vida de semana Nos espera macho Yo lo que Lo que espero Es que Bueno A ver Tiene un lado positivo El primer día me cabreé El martes estaba muy cabreado Y el miércoles Y el miércoles cuando salí De hecho el examen Lo tenía de 2 a 3 Y Y lo del anuncio Era a las 3 Si no recuerdo mal Y claro Yo lo que Regresaba en deprisa Corriendo Que le hice regular No os voy a engañar Y nada Y llegué Y del camino De clase para acá Empecé a mirar Twitter como un cabrón De hecho el compañero Que venía conmigo Prácticamente Lo sufrió todo Sufrió toda mi ira Y Y me alegro un poco Verlo de las ediciones Corriendo Corriendo Porque sinceramente Es una edición muy currada Está muy chula Y eso No me van a vender No me van a convencer Que el juego Si me dicen O no edición coleccionista Y el juego En abril Pues prefiero el juego En abril Pero dado que es en septiembre Y me sacan la coleccionista Y Mirando un poco para mi Yo tengo los exámenes En mayo Y después Si me queda alguna Tengo los exámenes en septiembre Y sé que como Me hubiesen sacado el juego En junio Pues mi año escolar Se hubiese ido a la mierda Básicamente Así que dije Mira Si ya espera unos cuantos años Me compro mi mucha Del chino Y empiezo a A meterle siete eurillos Al mes O así Hasta que llegue septiembre Y tenga para mi coleccionista Y nada Y en cuanto salió El anuncio De que en España Estaba confirmada Porque yo estaba Constantemente Renovando la timeline Para ver si Si lo colgaba en Amazon O en cualquier lado Porque yo estaba viendo Que la coleccionista No llegaba a España Porque Pero bueno Yo no tenía ninguna Lo anunció con a mi Europa ¿Sabes? Yo digo Va Pues en Europa Será también Sí, pero tardaba un poquillo Un poquillo en confirmarlo A mí se me hizo eterno Porque realmente La cantidad de información Que fluyó Desde el anuncio De tres a cinco Fue un caos Sí, sí, sí Fue eso Y en cuanto Ya Game dijo Mira Que sí Que ya podéis ir reservándola Pensé en ir En coche Pero Ya te digo Pensé en coche A reservarla Mira Yo estoy muy nervioso Yo no me fui a coger el coche La reservo online Y ya está Y nada Y la reservé Como un cabrón Y ya está Y ya Os avisé Lo hay yo Sí, sí Ya os quedéis sin nada Bueno, yo me llevo Una ilusión de la hostia Fue a pagar Tío Como si pagara Estaría pagando ya el juego Para que me lo deje Sí Siempre da la sensación De que estás un poco más cerca De tenerlo Sí, ya es Eso es Es Que ya sabemos Una maldita fecha Macho Que ya tenemos Un objetivo ¿Sabes? Ya tenemos el objetivo El 1 de septiembre Esa es la fecha Ya empieza la cuenta atrás De verdad Ya no Estamos pendientes Ahí la fecha De lanzamiento La fecha de lanzamiento A ver si sale A ver si sale No Y ahora tenemos Por fin Macho Que ya salgo No joder Era una angustia De verdad Para mí Por lo menos Era una angustia No saber la maldita fecha Pues sí La verdad Ya pero Ya hay Ahora al saber Que es septiembre Yo tengo Yo estoy hasta peor Al saber que es septiembre Porque yo Al menos antes Tenía la ilusión Pues yo tenía la cabeza Junio Por ahí Yo decía La tengo ahí Pero ahora me han dicho septiembre Y Pero es que me pillan fatal septiembre Ya yo no sé por qué motivo En septiembre Yo creo que es por MGO Yo Yo sinceramente Yo sinceramente A mí MGO No lo he jugado apenas Y Tampoco me interesa mucho La verdad Yo de los Metal Gear Lo que más me interesa Es la campaña Y sinceramente Por mí Que lo hubieran sacado Más tarde Tipo Grand Theft Auto 5 Que lo sacaron Dos semanas más tarde Pues parecido Sí Pero sí Pero sí Me hice más tarde ¿No? Claro Bueno También me daría Un poco de igual La verdad No, no Kojima no haría eso Kojima Si te lo hace todo Te lo mete todo junto No te sacaría Dos juegos diferentes Ahí en plan Toma demasiado Que lo hizo Con Metal Gear Solid 1 Y VR Mission VR Mission No lo metió Porque dijo La gente quiere tanto Que es que le voy a dar eso Claro Aunque sea Sí Como un grado cero Como un grado cero El otro día Estuvimos charlando Y os quería hacer una pregunta Ahora que me acabo de acordar ¿Vosotros creéis Que lanzarán la beta De MGO? Pues en el 4 hubo En el 4 Así que yo creo que sí ¿No? No hubo en el 4 Y está ahora como muy de moda Ese tema Yo creo que sí Yo creo que para agosto Estamos disfrutando De la beta de Metal Gear Online Para quitar el gusanillo Sobre todo ¿Tú crees, José? Yo creo que sí también Yo veo Si lo sacaron para el 4 Y aparte es algo Que se lleva bastante Y tal Yo apuesto por principio Que por agosto Era mejor Para el cumpleaños De agosto O debo caer Y puede empezar a salir la beta Un poco después ¿Pero sabéis cuál es el problema Que veo yo En jugar el online Antes que la campaña? Tío Que en el online Seguramente Hay cosas del modo campaña En plan Item O... Sí, bueno Item O menos escenario Y eso es como Spoilear un poco Yo por eso siempre Antes de jugar Un online Me gusta jugar la campaña Pasármela Bueno pues Ya te contamos José y yo Que te ha ido La beta No jugar no la voy a jugar Eso está claro Pero con coraje La vas a jugar con coraje La vas a jugar Como el... Sin gana Si no... Si mira Me cago en 10 Este escenario No lo quiero ver Que después en campaña Me hace Siempre me pasa Con el Unity El Assassin's Creed Unity También me ha pasado Y la verdad Que le... Me quitan ganas De jugar El modo campaña De hecho El Unity Todavía ni me lo he pasado Por ese motivo Pero bueno Yo no creo que Que se con Metal Gear Pues no sé Yo supongo que Que habrá cosillas Pero no Nada de escabellado No te van a salir Yo qué sé Grey Fox Como personaje jugable Ni mucho menos Yo supongo que será Una beta No, no te van a pedir Un Snake Que es lo mismo Es lo mismo Ojo 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 A mí sabéis Sabéis lo que me Bueno Me voy a meter un poco En discordia Pero da igual Aquí estamos Para echar el rato A mí lo que De verdad Me gustó Del anuncio De septiembre Fue la imagen Promocional Que sacaron Junto con ella La que sale Big Boss Con la mano En la cara A mí lo que De verdad Me gustó De esa imagen Fue que al final Al fin Después de tanta Especulación Se confirmó Que era Grey Fox El protagonista La verdad Si le ves Si Si veis El fondo De esa imagen Sale como La sombra De la espada De Grey Fox Ojo No sé Si Fijalo No Yo creo que Puede hacer Hasta en serio Sabe Que alguien Diga eso Bueno Yo he leído Algún disparate Por ahí En Twitter De alguien Muy cabreado Decir Es el peor De mi vida Lo han pasado A septiembre Pero al menos Se ha confirmado Con esta imagen Que es Grey Fox Y escribirle algo En plan En fin Punto sustento Es malo Es malo De Hay gente Pa' todo Hay gente Pa' todo Pero escúchame No dime José Perdón Que sí Que ojo Yo tengo ya miedo Y si Y si va a ser verdad Y si ahora Todo el coño Está muriendo Que después No va a ser Un placer En toda En toda la boca No creo Si no tiene sentido La mano Igual No sé No sé Hombre Yo lo que Lo que me da envidia En parte Es que No sé Esta gente Que cree eso Estos seis meses Va a estar mucho más Entretenida con nosotros Con esa teoría No te dije No, no No me da envidia Pero en fin Eso Sigamos La imagen Ya hablando De la imagen Ya que estamos Vamos a dar algo positivo Me parece una pasada Yo la tengo puesta De fondo de escritorio De fondo de WhatsApp Guapa está La verdad Oye Y hablando de imágenes ¿Qué os parece La carátula oficial? En teoría Es provisional Es provisional Se supone Tú ves las imágenes Y pones provisional Pero A mí personalmente No me termina A ver No está mal No te voy a decir Que no me guste Sí Pero Yo por ejemplo Esperaba algo más rollo Yo que sé Metal Gear Solid 4 Sí Yo también Esperaba algo de eso Agua Pero se nota Que lo quiere hacer Como más tétrico Todo Como más serio Más Más triste Porque la carátula En verdad No es alegre Para nada Es Colores tristes Colores oscuros Eso es Me faltaba Es que nos puse En la carátula profesional Con el mey Con el casco de pollo Vale Eso tampoco No te imaginas Oye Quizás la edición La edición Curios Instagram Esa metalia de PS3 Viene con el casco de pollo Con el pollo Y la espada De Grey Force Sí Que ya se me está yendo Lo que iba a decir Por Dios Ah Sobre la portada Mucho Que Si os fijáis Desde Pitwalker Ya nos llevan haciendo Yo Como todos Supongo Esperamos que Esperamos que la portada Fuese De Joey Shinkawa ¿No? Fuese un diseño De Shinkawa Sería Lo suyo Sí Sí Pero Ya Si te fijas Bueno Voy a poner un ejemplo Que siempre Al fin de cuentas Siempre acabo comparando La saga metalia Un poco Con la Con la saga De James Bond Porque James Bond empezó así Los diseños De las películas Eran En rollo dibujos Artísticos y tal Eran siempre De la misma corte Pero cuando llegaron A No sé si fue Al 87 A la primera De Timothy Dalton Directamente Se dieron cuenta De que Ese rollo Retro Por así decirlo Ya no Ya no era Tan comercial Como antes Así que Pasaron a las imágenes Promocionales Normales y corrientes De la película Y a metalia Lo que le ha pasado un poco Es que al intentar Abrirle un poco Más para todos los públicos Hacer más comercial La carátula Y tal Yo creo que es por eso Por lo que Ahora están Están tirando De ese cambio Los fans A los fans No nos parece bien Pero a cualquier Persona que no Conozca la saga Y tal Lo mismo si ve Un juego Como Las portadas antiguas No sepa de que va No entienda No entienda Si es un juego En cel shading O lo que sea Por ponerte un ejemplo Muy tonto Mientras que al hacer La portada Así tan Tan estándar Tan comercial Tan espectacular Pues yo creo que Es lo que está intentando ¿No? Ya No sé Yo Yo no creo que A ver Yo no creo que pueda Hacer eso O sea No creo que pueda Ir a lo comercial Porque A ver La gente Si juega Este juego Va a decir ¿Dónde coño estoy? O sea Es que Que coño ha pasado Va a quedarse Como Vale Acaba el juego Por ejemplo Con Con Big Boss De Gober De Presidente De Foxhound Tal Comandante Comandante Si Y dice Bueno Vale Presidente De esta De Foxhound Que no saben Que es Imagínate Y Bueno Pues sí Está guay El juego No está mal Bueno Pero Ya está Ya estaría el típico De Bueno 70 euros No hubiera pagado Porque No me he enterado De nada Porque tal Porque cual Y La verdad que Bueno No sé Si P.K.D. De No me sale El adjetivo Ahora Pero bueno Es como Que P.K.D. De su historia ¿Sabes? Como De no comercial De fanservais Por así De Eso es Gracias Y Peca un poco De eso Porque si quiere Un público Más amplio Tendría un poco Que Que mover un poco No la historia Sino Contarnos Más Por ejemplo En vez de Con cintas Que te vayas encontrando Porque la gente No fan No se va a poner La voz Pasa Directamente Hombre Quizás Lo que A ver Esto nos metemos Un poco En lo de siempre La saga Metal Gear Es una saga Con muchísimas entregas Y Y yo Con mi propia experiencia Vale Yo tengo amigos Que se compraron La play 3 Y se compraron La metal 6 4 En plan Yo que guapo La metal 6 4 Tal ¿Has jugado alguno? No pero yo Es exclusivo de play 3 Voy a pasármelo Mira pues no me ha gustado demasiado Claro que no hijo de puta ¿Cómo te va a gustar? Si no sabes Quien es Big Mama No sabes quien es nadie O sea no entiendes Que es el colofón final De algo que llevamos Diez años esperando Ya te digo Los más Los más antiguos Es que eso es un tema No pero Es que Metal Gear Solid 4 Es Me voy a callar Pero Porque esto Hay que analizarlo A la larga Pero vamos Es que Metal Gear Solid 4 ¿Has jugado a los anteriores? O es un juego Malo Si a ver No No malo Tampoco Como que pasa De largo No No es que pasa De largo Si tu No te empujas En la historia Para ti O sea Tu no conoces De nada Juega Metal Gear Solid 4 Y Metal Gear Solid 4 Es un juego Malo Porque tu llegas Sin conocer De la historia De repente Video Juega 5 minutos 5 minutos Media hora De video Y alguien Que no conoce El trasfondo El fanservice Que es Metal Gear Solid 4 Te dice ¿Por qué me cuenta Tanto rollo? Si si no Es así Es así Alguien que no conozca La saga Metal Gear Solid 4 No es un juego Es el peor juego Que tu puedes Comprarte En una play De hecho Le pusieron El mote de Movie Gear Si La gente que no sabe Dice directamente Que es una película Y ya está Eso es Pero hombre Yo pienso que el gameplay Igualmente Se disfruta Se disfruta bastante Si si Yo vamos A mi La piel de gallina Me puso macho Gameplay y todo Sobre todo Cuando Bueno es que es eso Los fans Si lo reconocemos Pero por ejemplo Juega uno Que no ha jugado En la vida Y le plantan Ahí en la En Shadow Moses Nevado Con la música Del original Con todo eso Que te Que te saltan Las lágrimas De milagro Y bueno El El no fan Pues diría Bueno aquí estoy Que es estos bichos Que me saltan Que Que es esta música Y bueno Y porque hay una pistola Debajo de ese camión No lo entiendo Que grande Y quien me está hablando Quien me está hablando Cuando paso por sitio Que está pasando aquí Voy a cambiar Voy a cambiar el juego Esto está raro Escucho cosas raras No pero si que es curioso Tío Como Como la gente No aprecia El Metal Gear Lo que es La historia Los personajes Pues porque Están acostumbrados Tío Al típico Call of Duty Al típico FIFA Que son todos los años Y todos los años Algo distinto Muy comercial Yo creo que es eso Al final Se nota Sobre todo Que Si fijáis Los juegos japoneses De corte japonés Suelen Se notar mucho más El fanservice Que Los europeos Y los americanos Eso se nota muchísimo Por ejemplo Los Far Cry Cada Far Cry Es distinto Tú puedes jugar A Far Cry 3 Sin saber absolutamente Nada del otro Igual que los GTA Igual que No sé si el Max Payne 3 Es independiente O se puede Seguir El Max Payne 3 Es como el origen Tío De Si es una precuela ¿No? Si es como el origen Pues ya está Es así Yo recuerdo Que cuando estaba Cuando estaba en la ESO Cuando salió el Metal Gear Solid 3 Un amigo Un amigo Un compañero Que era Cani Así canicillo Pero era buena gente Era simpático Es más cabeza Y demás Es más cabeza Vale Si Y yo cabeza Pues me dijo Y yo Ani No veas si está guapo El Metal Gear Solid 3 Y yo Si pero Tú has entendido Que Celos es el hijo de Debo ¿Qué? 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 Yo me pongo ahí El camuflaje blanco En las flores del final Y me cago a la zorra esa Me pongo la banda de España A la cara Y no me hagan todo Exacto Exacto Pues Hombre Yo pienso Yo pienso que Metal Gear Solid 3 Al ser Al ser el origen Es el único que se puede jugar Evidentemente De forma independiente Y lo vi Sobre todo ahí Porque después Que jugaba Metal Gear Solid 2 Es más de lo mismo Es más Y yo aquí hablo mucho Aquí las conversaciones Estas no se terminan nunca Y soy un ruido mariquita Pero ¿sabes por qué? Se puede jugar Es más como Internacional Como quien dice El 3 Porque es donde empieza todo Tío Es ahí donde empieza todo Y se entiende mejor Claro Esa es la idea Es O sea Es el único Metal Gear Que no peca de eso Y el Solid 1 Que realmente Solid 1 Tuvo suerte Tuvo suerte De ser tan Tan rompedor Y tal Porque realmente Estamos jugando A una tercera parte Y es el más jugado De la saga Exacto El más jugado Más grande En general Se ha considerado Como si no es el más grande El segundo más grande La gran mayoría Lo tiene en lo más alto Sí, sí, sí Y siendo el tercero El tercero de una saga Pero claro También es un juego Con cierto toque Como muy independiente En los dos primeros Porque No mete a Big Boss Por ejemplo Metal Gear 2 De MSX Tienes que jugar al uno antes Para entender toda la historia Porque te cuenta Enseguida Tu vas a hablar De que el comandante De fancival Es Big Boss Etcétera Etcétera Pero Metal Gear 2 Está un poco más Aislado De los dos primeros Porque te habla Un poco de Big Boss Y tal Un poco de encima Ya Te has matado A tu padre Sí, es Big Boss Ya está Olvídate ya de él Ya no hablan más Eso No Bueno realmente No dime José Perdón Si te metes Si te metes mucho En la historia Obviamente dices Quiero saber más De Big Boss Y tal Pero si Juegas Y no eres Un psiqui En plan Tengo que saberlo todo Con el Previous Operation Que te dan En Metal Gear Solid Te apañas muy bien Sí Sí Pero eso ya Hay que pararse A trastear Y demás Ah, yo lo hice Obviamente Pero que no vaya Que vaya más de paso Lo mismo Ni se para Pero bueno Sí Es lo que estamos diciendo Solid 1 Quitando el hecho De que Puedes no saber Puedes pasarte el juego Sin saber quién es Big Boss Ni por qué Quien es los genes de Big Boss Estaba bien O sea Estuvo Muy Muy bien adaptado Porque se sabía Se sabía que era Un No era un reboot Exactamente A la tercera parte de un juego Pero estuvo hecho de forma Para atraer al nuevo público Y Si Os paráis a pensarlo Aquí Todo el mundo Se ha pasado El Metal Gear 2 Solid Snake Yo sí Me lo pasé en su día Cuando salió El HD Collection Y tú José Sí Yo me lo pasé Con el Subsistence Muy bien Pues coincidiréis conmigo En que Es un juegazo Como una casa Y que La mayoría De De las mecánicas Y Guiños y tal Que tanto gustaron En el Solid 1 Vienen de ahí Vienen directamente De ese juego anterior Y Metal Gear Solid Es un Metal Gear 2 En 3D Y muy Filtrado Y muy concentrado Exacto Sí Sí Es igual Es como decir Peace Walker Y The Phantom Pain Va a ser así El salto gráfico A ver El salto generacional Es distinto Pero la base Está ahí ¿No? En Ground Heroes Vemos que La jugabilidad Es la de Peace Walker Pero adaptada A la nueva generación Con más animaciones Con más gráficos Tal Que queda más chulo ¿No? Pero la idea Es la misma Lo que vamos a ver Es que Ground Zero Yo le puedo sacar Muchos fallos Que para empezar Es que No puedes A ver Tú para empezar No puedes administrar La Mother Base Como podías En Peace Walker Y se supone Que no tienes Tu Mother Base Y tienes Y estás siguiendo Directamente Es que hay un año De diferencia Es una beta Al final Es una beta Es como Hablar de mecánicas De juego En plan Movimiento de personajes De disparos Y así y tal Hombre No hablas del juego En general Obviamente Peace Walker Es 10 veces más grande Que Ground Zero Si nos ponemos así Si Pues Es que Eso es lo que quería comentar Precisamente Que A día de hoy Casi un año después De la salida de Ground Zero Pues se nos ha quedado Muy corto Yo creo que Si Es que lo que nos vendieron Básicamente Es lo que decía Es una beta Es una beta Porque después La versión de PC Ha salido Con muchas mejoras más Y No sé Se lo podían haber currado Mucho más Pero muchísimo Podían haber puesto La opción De De pasar Tu Mother Base De De Peace Walker A Ground Zero Al menos Al menos para Entretenerte ¿Entendéis más o menos? Se te hace en el tonto Estás ahí liado Aunque se desarrolla una cosa Otra Un poquito más de juego Pero No Ya Nos tenemos que esperar Al 5 A ver Que Lo que hemos hecho Es testear La nueva jugabilidad Con este Ground Zero Y ya de paso Pues conocer un poquito Un poquito De Phantom Pain Que es eso ¿No? Es el secuestro De paz Y de Y de El chico La muerte de paz El accidente Y se acabó Claro Pero el problema Es que lo tenemos Ya demasiado agachada A la beta O sea Ya queremos más Ya El juego completo Ya Y luego encima Y luego encima Cuando te lo pasas Te sueltan Ese pedazo de trailer De forma épica Pues dices Me como en tu prima Macho A ver si sale ya ¿No? ¿O qué? Este cojima Pues sí Hombre Yo esperaba sinceramente Que cuando salió En marzo del año pasado Que salió el 17 Que recuerdo Que estaba cerquita De mi cumple No sé Yo sinceramente Pensaba que Que iba a salir Que sé En noviembre O Siendo ya muy pesimista En marzo del año Que viene Como un año de vigencia Estoy de acuerdo Yo pensaba Parecido Pero es que es un abuso Es que va a pasar Un año y medio De una De seis misiones A un juego completo Y te digo yo Que es por el desarrollo De MGO Porque The Phantom Pain Está acabado 100% Lo dijeron el otro día Y se supone Que estos seis meses De espera Es para testear el juego Venga ya Venga No se le habrá pasado A veces Kojima El cabrón De la en su oficina Las fotos Que ha subido Ya Si de hecho Ya subió una Con una skin distinta Con un traje naranja De la leche Claro Pero es un juego muy grande También Que The Phantom Pain Es un juego muy grande Y que Cualquier mínima cosa Que no testees Te puede dar Muchos problemas Y hay más Kojima Que Kojima es Perfeccionista Que no Tú sabes Que cuando salgas De Phantom Pain Vas a tener Un juego Un juego completo Un juego bien cuidado Un juego en el que Todo está bien atado Sabes que Kojima No te va a dar Un Assassin's Creed No, no Eso Se lo va a currar Porque se supone A ver Esta vez Creo que sí chicos Va a ser el último Metaliar Solid Ojo Que la gente ya Se alarma Porque Va a ser el último Metal Gear de Kojima Yo no creo que sea El último de Kojima Yo creo que harán Otro Metal Gear Con otro personaje Rising No creo Igual sacan uno Pero Si Platinum Games Dicen Bueno, vale Pero Igual si Una precuela En plan Con The Boss Sabes Lo que hablábamos En anteriores podcasts De Boss Y su viejo Y tal Hay muchas Hay muchas Historias Todavía por contar Dentro de su universo Y sin trabajo No se va a quedar No va a decir Bueno Voy a dejar de hacer Este juego Pero luego Que Amigo Luego hay que ganar Hay que pagarse La comidita Hay que comer Tendrás que hacer Más Metal Gear No Kojima No tiene por qué Hacer más Metal Gear Kojima Puede hacer lo que le dé la gana Kojima Yo creo que Tiene ganas O de explotar Una nueva franquicia En plan Lo que ha hecho Con Silent Hill Por ejemplo O Yo Sinceramente Creo que Kojima Quiere hacer algo Con su franquicia Antigua Con Police Now O con Snatcher Snatcher Quiere hacer algo Snatcher Yo creo que Quiere coger Snatcher Porque Snatcher Es muy buen juego Y Snatcher Con la tecnología Actual Puede ser muy grande Yo te iba a decir una cosa Esto es como Un personaje de una saga Por ejemplo Harry Potter El personaje de Harry Potter Va a ser Harry Potter Toda la vida O sea Veas donde lo veas Va a ser Harry Potter Toda la vida Y Deo Kojima Va a ser Metal Gear Toda la vida Y con el juego Que más pasta Va a ganar Yo creo que va a ser Con Metal Gear No tiene por qué Realmente Porque Seguramente José y yo Vamos a coincidir En lo que voy a decir Si no pues ya me rebates Kojima se ha ganado un nombre Durante este tiempo Y Realmente Los Metal Gear Son muy fanservice Muy muy fanservice Es una saga Es un juego Que tú estás haciendo Para los fans Y si algún Algún nuevo jugador Cae O sea Le llama la atención Y se pasa Todas las entregas Pues Eso que ganas Pero realmente Es un juego Que hace para los fans Y el público De Metal Gear Está limitado Siempre ha estado muy limitado Igual que el de todas Las sagas continuistas Y si Kojima hace Otro juego Un Snatcher Que no se llame Snatcher 2 Por ejemplo Que se llame Snatcher The New Ultra Mega Game O lo que sea O Snatcher Revelation Que está muy de moda Ahora también ese título Yo creo que Sí Porque las nuevas franquicias Hoy en día Si se le hace una Buena campaña de marketing Y se ve que es un prometedor Pueden pegar un pelotazo enorme Incluso más grande Pueden vender Incluso más que un Metal Gear Porque es lo que estamos hablando Tú el público de Metal Gear Ya lo tienes ganado O sea Tú todo lo que veas Con el nombre de Kojima Es un fan de Metal Gear Si no lo compras Es raro O sea Es estar en paro O algo así Sabes que por lo menos Un vistazo grande Le vas a echar Que te va a interesar Y a la mínima Que el juego sea bueno Va a caer Sí porque yo también Estoy súper hypeado Con el nuevo Silent Hill Que está haciendo Por ejemplo Por ejemplo Pero ya te digo Con lo que más va a ganar Tío Es con Metal Gear Y ya está Y yo quiero Y deseo que saque un Metal Gear Con The Boss Tío De protagonista Una mujer de protagonista De Metal Gear Va a llamar la atención Y mucho Pero es que Johnny Dices que Kojima Va unido a Metal Gear Y que como más puede ganar Con Andy Y el mismo Kojima Es con Kojima Y con Metal Gear Yo no estoy tan de acuerdo Con eso Ya Porque el salto más grande Jugable en la saga Es El único juego canónico En el que Kojima No está implicado al 100% Que es por T-Velox Ya Fíjate Sí estoy ¿Sabes? Porque T-Velox Ahí se dio un vuelco Total a la saga Y hay muchas mecánicas De T-Velox Que están en los juegos futuros Sí Que el tío todavía insiste Que no es canon Pero bueno Él se habla No, no Pero Ya Está reconocido Prácticamente que es canon Sí, ¿no? Vale Vale No, no Es que Es que el otro ya leí Tío Leí en Twitter Un tweet Que puso alguien No me acuerdo Aquí Que puso Estos son los juegos Según Kojima De Metal Gear Saga Y puso Todos O sea Todos los que conocemos Menos PortaVelox Y los hacéis incluidos No ¿Eh? No, no Los hacéis No, perdona A ver Ya, obviamente Ni Ghostbubble Ni Ghostbubble No Todos Todos los Ahideokojima game Son los que Son los suyos De hecho La Más fácil Para no liarnos La Metal Gear Solid Legacy Collection Se hizo Se hizo Con los Ahideokojima game Todo lo que esté dentro De ese pack Es lo que es oficial De él Y evidentemente Está todo dentro Menos el Dentro de la saga Solid Lo único que no hay dentro Es por Develox Porque Ghostbubble Y demás Van Son spin-offs Oficiales Son spin-offs Y no hay Develox Creo que se aclaró No hace mucho Yo tengo en la cabeza Que se aclaró Que era finalmente Canon Si En lo de la timeline Esta que estaba Haciendo Konami Yo también lo vi Y se ve aparte Por ejemplo En Metal Gear Solid 4 Cuando ve Todas las imágenes De Hay un punto En el que Habla De los de tops O sea Yo personalmente Considero Que ya Aunque Yo creo Kojima ya lo ha aceptado En plan Lo voy a meter ya Es que lo voy a aceptar Es que No quiero Porque es bueno Y no lo he hecho yo Y me da coraje Pero Es que lo tengo que meter Es que es muy bueno Portable Ops Es muy bueno Pero por esto Llegan Centrándole ya un poco Para Digamos Cerrar un poco Esto De lo que te quería decir Que es que Tú dices Que Hideo Kojima Es Metal Gear Y que como más Vas a obtener siempre Con más crédito Vas a tener Con todo Y con Ami Es Kojima Metal Gear Pues yo creo que no Yo creo que una persona Nueva encargándose De Metal Gear Puede dar un aire Fresco Y que puede aportar Muchas cosas Como se aportaron Con visualización De Kojima Que está ahí detrás Soplándole la nuca Todo el día A ver tú Esto Tal así Sí porque evidentemente No se va No se va a callar O sea Probablemente El nuevo Metal Gear Que se haga Que no esté bajo La dirección De Kojima Va a estar Va a ser un productor Y Kojima creo que Está en un alto Bastante En un cargo Bastante alto De Konami Si estuvo involucrado Incluso en En Rising ¿No ha hecho? Sí bueno Yo espero que no mucho Porque no voy a ir A pegarle A su oficina Mucho no creo Pero en plan Las cinemáticas Según He leído por ahí Las Eso es la dirección De cinemáticas Las cinemáticas Se supone que son De Kojima Productions Y el gameplay Era de Platinum Games Ajá Pero al parecer El argumento No El argumento Nos de Kojima Productions O lo hizo El becario O yo que sé Oye pues a mí Me moló mucho El juego No importa Pero me moló mucho Sobre todo Los jefes finales Sí a ver El jefes final Es muy bueno Es brutal O no Uff Ya te digo El final es muy bueno Sí 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 Me encanta Pero la historia Está Así así Es verdad Te pones a pensar Y dices Bueno Niños robados Para crear más Taibor Bueno Esto ya Se pasó Hombre Digamos que Yo como fan de Raiden Yo esperaba el juego Porque Yo Vamos a ver Es Van a dejar a Raiden Cosa que todos Todos hemos querido Desde Meralia 6 4 Seamos sinceros Como Cibor Ninja Y los vídeos que salían Y todo era muy espectacular Y El gameplay A mí me encanta Es Un hack and slash Brutal Es Por así decirlo El El Sucesor De De Odey My Cry antiguo ¿Vale? Y yo El juego me he pasado Como 5 veces Pero seguidas De llegar Porque yo estaba estudiando Madrid creo Y cuando venía los fines de semana Tenía un poquillo de descanso Y era viciarme Al Raising ¿Conseguiste el traje De Grey Fox? Si Si El traje de Grey Fox Lo único que había que hacer Era gastarse una pasta Y ya está Era la Catana Fox La Catana Fox Era lo caro Si Es verdad Ostras Ya tengo 10.000 monedas Creo que era Si Pues Me estoy desviando A ver Lo que quiero decir Que a mí El argumento No me cuajo Porque Aparte que rompe Completamente con el final De Metal Jesus 4 Los Enemigos Finales Además que Kojima tuvo una Una peleguilla Con los de Platinum Si no recuerdo mal De aquella época Porque decían que Que la plantilla De jefes finales Podría haber sido Tan buena Como la del Metal Jesus original Pero que Por problemas De Con Platinum y demás Pues al final Se quedaron los que están Que no están mal Pero evidentemente No sé A mí el señor Este calvo De la cuchilla gigante Ese no me gusta A mí nada No No El diseño No convence La tía esta vez La pelea roja No está mal Luego El tipo Psychomantis Que es Muy tipo ¿Eh? Psychomantis Muy parecido ¿Cómo se llama? El que vuela El que luchas contra él Y te lanza el meteorito Y todo eso No El meteorito El que empieza a lanzar cosas Luego es un puntazo También cuando Llegas a una zona Y en plan Como que revives Que reviven todos Los jefes finales Ahí juntos Los tienes Ahí tienes que metarlos A todos Macho Que es casi Ah sí Pero Sí Eran como Deloides O sea Como cyborgs Con las habilidades De ellos No eran Sí Sí Estaba bien El juego está muy bien Yo en cuanto a gameplay Me encanta Es súper frenético Es muy espectacular Pero en cuanto a historia El tema de los niños soldados Y lo de los niños huérfanos Estos Ahora se encuentra un chaval Que se llama George Igual que George Sears No era Igual que Solidoo Es como que intentan Tocar el pasado de Raiden Pero Raiden no es Raiden Sinceramente Yo el Raiden del Rising Es Dante Es Hola soy Dante Es Dante Oye Hicieron En plan El primer anuncio Del Rising Era muy distinto A lo que hemos visto Hasta ahora O sea Lo que es Sí El primer El primer Cuando empezamos a Oír hablar de Rising Era La historia de Raiden Entre Metal Gear Solid 2 Y Metal Gear Solid 4 Eso es Que es lo que debía Era muy distinto Y era todo Pero ese juego Se abandonó completamente Sí, sí Porque la compañía Que lo estaba haciendo Tenía problemas A Kojima no le gustaba nada Lo que estaban haciendo Y se lo dio Kojima Para tener un game Y para tener un game Sol Rising Que tenemos oro Pero una cosita Que no me queda ni clara De hecho lo voy mirando Mientras hablamos Para crear dudas A nuestros oyentes El Rising Que se empezó a hacer Que era Haciendo la propia Kojima Productions Y lo que querían Lo que querían Era explotar El concepto De ¿Cómo se llamaba? Lo de cortarlo todo No sé Lo de cortar El melón Que fue el primer Lo de cortarlo Lo de cortarlo Eso es Querían Querían sacarle Muchísimos partidos A eso A esa técnica A lo de cortarlo Todo en partículas Y tal Y creo que ese fue El fallo Porque de hecho Hemos visto Gameplays Del antiguo Rising Que tenía Que las físicas Eran más como Los Metal Gear De hecho Parecía Creo que tenía El motor gráfico De Metal Gear Solid 4 No me hagan mucho caso Y se veía Que las físicas Eran iguales Que eran del 4 Y el gameplay Era muy poco Era cortado Un par de melones Y rompía Como una columna Y se le caía Otra columna 1 Encima Eso estaba muy guapo Eso se puede ver Por ahí Y al parecer Lo que tuvieron Un problema Fue en que Tenían claro Que el concepto Era ese El de cortarlo todo Pero no saben Cómo sacarle provecho No lo sabían Y Los de Platinum Games Que al parecer Son muy fan De Kojima Y Y esta gente De hecho Hay varios juegos El ¿Cómo se llamaba? El Bankish El Bankish Creo que hace Más de una referencia A Metal Gear Y ellos se ofrecieron Creo que Se lo ofrecieron A Kojima En plan Mira yo te lo hago Y te dejas del lío Creo que fue así Creo que el problema El problema fue ese Hubo una cosa rara Y no sé Si tema económico O qué Al final Derecho El caso Estuvo muy bien Que lo hiciera Platinum Games Porque Platinum Games Es Sacan Slash Sabes que te va a hacer Obra maestra O sea Lo sacan Platinum Son los más grandes Os quería comentar Una cosilla Antes de que se me olvide Es un poco Off topic Pero Quería hablar De mi amigo David Heater No sé si os acordáis De él Le ponía aguas negantes Me parece Me suena Sí, sí Me suena a mí Que hace poco Ha hecho una película Que se llama Wolves Como director Que tiene pinta De ser lamentable Pero bueno La veremos Yo por lo menos Pues en esa película En Wolves Que se ha estrenado Hace poco En América Y en España Duro mucho Que llegue Sinceramente O llegar a rollo A las 4 de la tarde Antes de la tarde O lo que sea Resulta que Ha hecho un guiño A A A Metal Gear La moto del protagonista O la moto de algún personaje Tiene la matrícula De De la moto de Snake En Metal Gear Sorry Spirit Walker El Big Boss De hecho Si puedes Johnny Pasa un enlace Con la imagen Que nuestros oyentes La vean Y nada Yo creo que Si tú diriges Una película Y le haces un guiño A A Metal Gear Yo creo que Lo mismo No estás Tan fuera Del proyecto Como se dice ¿Cómo se llama La imagen? Dani Perdona Ahora te la paso yo Ah vale Si la pongo ahí En Youtube La veréis Chicos Si Tiene pinta de ser Regulera Lo bueno Nada más que Por el guiño Lo mismo Te merece la pena Y También puso Una imagen En Twitter Perdona José ¿Me puede repetir? Que Hater En Twitter No puso Una imagen De él Con Big Boss O algo así Si Creo que Últimamente No Si Está No se han peleado Con Con Big Boss Que de costumbre Si Ya está Un poquillo Más Más Sueltecillo Me parece Lo miraremos ¿Algo más que comentar Sobre el señor Heater? No, no, no Por mi parte Nada No, por la mía Tampoco Vale Pues José Nuestro buen amigo José Va a hacer una pregunta Del concurso Que Ha decidido Ser Voluntario Para Hacerla ¿Os quiere retar? Creo que Que Está Infravalorando No lo tengo muy claro Bueno Voy a Voy a poner Algo Algo más facilito Porque A los oyentes Habéis atacado Mucho Habéis puesto Cosas muy difíciles Demasiado Vale O sea Algo del teléfono Eso Es la muerte A pellizco Es que el premio Es muy gordo Tío El premio son 200.000 euros Macho Si Bueno Pero Yo que estoy generoso De corazón Amable Y abierto Quiero ponerlo Un poco más fácil Algo Que vale Para alguien Para un fan Pero que no haya Que remuscar Entre las catacumbas De la saga Oye Chuales Y ya sabéis El premio Es Elegir La canción Que abra El siguiente podcast Y adelante José O una noche Con José Y Dani Oye Eso no estaría mal José Con el camuflaje Óptico Observer Venga Va Venga Va la pregunta Atención En En Metal Gear 2 Solid Snake De MSX Conocimos A la que fue Novia De De Frank Jagger De Grey Fox Durante un tiempo Y nos Ayude Mi pregunta Es ¿Cuáles son Los dos Nombres De Dicha mujer? Porque no solo Tiene uno Tiene dos Ojo Y Yo sé Yo también Es una pregunta Muy difícil Y el primero Que la conteste Elegir la canción Para Tiempo Y bueno No hay mayor privilegio Que elegir La canción Del siguiente podcast Lo único que falta Es que No sé Hombre Yo Sinceramente Yo me comprometo ¿Vale? A que El siguiente podcast El premio Va a ser Una foto Mía Con el cosplay Cállate Que es serio Es que una foto Mía siempre Es un buen regalo Y Johnny Quiere una Sí Venga Mandar una Y Johnny Al ganador Oye Pues es buena idea Es buena idea Chavales Curraos la Respuesta Porque ya sabéis Y esperad Al siguiente podcast Porque tenemos Un concursazo Señoras y señores La foto de Danny Con el cosplay Que está muy currado Fuera bromas Está muy currado Sí Está muy bien Es De hecho Va a ser La foto Mía Del cosplay Firmada Y dedicada Y con un besito Y para el siguiente podcast Tenemos Una cita Con José Y su sombrero O su sombrero firmado Una de dos ¿Quién sabe? El sombrero No se vende El sombrero Es como chiquitito No se vende Una réplica A media escala Con el brazo Con el brazo Eso no es Esa es más fácil Hablando de brazos Tenemos que pasar ya A hablar De las ediciones Vale Justo empieza a sonar La música Cuando disparan A Meryl Esto ha sonado Suena un poco mal Las ediciones Vale No es tan triste El tema Joder No es tan triste Así que Pasad un poco De la música De fondo Y vamos a hablar Un poco Del tema ¿No? Del brazo ¿Qué es eso? De que es más grande En Japón Y más pequeño En Europa Hombre yo creo que Sinceramente Desde el punto de vista Profesional Yo creo que el brazo Es más grande En Japón Porque Por puro complejo Del pene ¿No? Del tamaño del pene En Japón Estaba clarísimo Es que yo iba a decir Algo así Y me has quedado De la boca Sí Lo he ido dejando Lo he ido dejando ver Para que no le pillara De vosotros Deja No pero en serio Tiene buena pinta Aunque yo hubiera preferido Una figura En plan Big Boss No sé En la camilla En la camilla En coma No en serio Una figura No sé De Big Boss O de Grey Fox Así En la sombra ¿Sabes? No sé Una sombra de Grey Fox A mí me gustaría Que la caja La edición del juego Vale La carátula Fuese Es que no sé Cómo se llama Ese tipo de carátula Estas cajas Que tú Depende de cómo la mires Cambias Como una imagen Se llamaría De quien sabe No Sí Con la imagen Esa imagen Que según Cómo la mires De un lado u otro Es una cara O besota Por ejemplo Sí Que La ves de frente Y ves a A Venom Y la ves de Grey Fox Exacto Y si la mía Por la izquierda Ves a Grey Fox Y bueno O Celote Enseñándote El dedo pulgar Quién sabe Está chulo Aunque Aunque también Estaría bien Fraudomach A mí me hubiera gustado El peluche De De Con el O sea pues sí ¿Eh? El peluche ¿Eh? El peluche Enseñando Y Chris Y se compró 8 ediciones Coleccionizados Joder Está tan chulo Y yo Yo Me he hecho menos dos Imaginaos esto Porque en Japón Los japoneses Serían capaces De hacerlo Os lo digo En Europa Mandarnos un peluche Y para los japoneses Es exclusiva Un perro de verdad O sea Un hatch que siberiano Sin un ojo No De hecho En Japón Como tienen el espacio En su casa No te regalan un perro Te imagino Yo Yo sinceramente Lo que metería En la edición Coleccionista Sería una réplica Del cuchillo de Big Boss Por si tú Le quieres quitar el ojo A tu perro Y un parche Pero a diamante ¿Con diamante? Bueno con diamante Exclusivo en Japón Sería Bueno O sea Aquí Aquí sería un brillante En plan Los del chino Para ponerte en el diente Pues igual Ahí Una perlita Una perlita O sea O sea Estamos siendo muy sarcásticos ¿No? Yo No sé Me parezca Pero Esos movimientos Esos Esos Que la gente Lo agradece Y lo respeta A la par que le interesa Y Aunque si Quiere Conocer Nuestro lado Más oscuro Y siniestro Un malote ¿Y vosotros Chicos Que ¿Qué os habéis Reservado? Oye José Empieza tú No No Yo no me Reservado A mí me lo voy Reservado Porque yo tengo PlayStation 3 Y con la edición Nada Yo con la edición De Iguan Voy a Iguan Lo reconozco O sea Yo no me Me voy a gastar Dinero En Sin duda Que no Tengo espacio Para ponerla Si tuviera más espacio Y tal Pero que Yo Digo una cosa Yo por lo que Me voy a entretener Con el juego No voy a tener Tiempo Para mirar Figuritas Mis brazos Que sean Más grandes Que otros Es una cosa Que me gusta Claro Que no me gusta Ese Tiempo De ceniza Pero que Yo personalmente Con el juego Standard Me vale No soy De los que Mato Por correr A un Tiempo Bien Tarde A ver Estoy Estoy El lado Menos Eh Ah No me Obsesiono Por esas Cosas Yo Con el juego Te vale Normal Pues ya Depende De lo Minimalista Que quiera Cada uno La edición Si es más Coleccionista O no De hecho Hay gente Que Conozco a gente Que su cuarto Es una cama Y un ordenador Y ya está Y si tú entras A mi cuarto Tengo una vitrina Llena de figuras Tengo una estantería Llena de cosas De metalillas Poster O sea A un amigo mío Le dije Nos estamos metiendo Con alguien Porque usaba el morado En plan Ah Que mariquita Yo no Yo evidentemente Estaba al margen Porque Como ya digo Mi cuarto Estaba pintado de morado Le dije Será capullo Si el cuarto Estaba pintado de morado Y dice Tío Sinceramente Llevo siete años Yendo a tu casa Y en el tanto puesto No sé De qué color es tu cuarto Pues a mi Si me dejarían También lo tendrán Si la verdad Yo ahora mismo Tengo dos figuras Una de psicomantis Y una de dragon ball Que me vino Con la reserva Del xenover No tengo más Pero si Me hubiera gustado Tener más Si Pero bueno Pues yo un día Voy a Pasar por twitter Una imagen De mi figura De metalguilla Y más Porque Está guay Estaba Fardar Pero no Realmente no puedo Fardar Porque son las del 25 No las del 20 aniversario Y alguna cosilla Así más rara Pero ya está No Yo por ahí he visto Alguien Alguien De España No sé quién Que tiene una colección brutal Que se ha comprado La réplica Del metal y al rey Ya yo también He visto Madre mía La réplica Del rey Qué guapo Yo pensé En el celular Mera Hay también En plan De Lego Metal League Al rey Sí Pero es carísimo Es carísimo Se pasa mucho Con los precios Se lo estuve mirando Igual 300 pavos El Lego De metal league Del rey Es que eso Hay que mirarlo Siempre Ya hablando Desde el punto de vista De coleccionista Tienes que estar Muy atento A los pre-orders Muy muy atento Y comprarlo Directamente De páginas japonesas O de un distribuidor Español Que sepa Que no te va a inflar Mucho el precio Y eso Hay que estar Como un cabrón Literalmente Dándola a recargar La página Hasta que salga La reserva Yo Hago colecciones Figuras y tal Muy limitadas Y eso Hasta que Una distribuidora Ya no se puso En serio En España Eso es un sin vivir Literalmente Era de no dormir Una noche Por el horario Japón Mirando la reserva A ver si salía Por cierto Hablando de La dirección Colección De metal Que era Sol y zinc De phantom paint Tendréis el unboxing En el canal oficial De solo metal gear Gente Así que estar atentos Que me lo voy a currar Como nunca Como ningún vídeo Que me he currado Pues así me lo voy a currar Vamos Que voy a salir a la calle Con parche Lo voy a abrir Encima de la iglesia Fíjate Lo que te digo Voy a subirlo a la iglesia Y lo voy a abrir Pues yo Lo voy a hacer Lo voy a poner parche Al Cristo ¿Eh? Perdón Que le vas a poner Que le vas a poner Que le vas a poner El parche Al Cristo Te vas a poner Un parche Oye No le importaría En absoluto De hecho Se parece un poco Bigbox A Jesucristo No digo más Le pones una gorra A mitad Y el parche Le pones El gorro de pollo A Jesucristo Y yo le veo El aire O una espada Que Que os iba a decir Lo de la edición Que estábamos ahí liados Que nos hemos ido Un poco Por las ramas Yo me la he reservado Porque ya os digo Que yo Me encanta Esta frontería Y Y nunca ha llegado A España Ninguna edición De Metal Gear Que tú veas Que Hace frente A la japonesa Ni mucho menos De hecho Yo las ediciones Que tengo De los Metal Gear Son las simples Quitando la del 4 Si Quitando la del 4 Porque la del 4 Si Si la reservé De hecho Recuerdo que Reservé Metal Gear Soy 4 Estuvo el marrón De los transportistas Y demás Y 15 días después O un mes después Llegó la coleccionista Con lo cual Tuve que comprarme El mismo juego Dos veces Lo que pasa es que Ya lo hablé Con un compañero mío Que lo quería y tal Le dije yo Mira Es que cuesta 60 Pues mira Por 50 Porque si no Yo no tengo Para pagar a la coleccionista Y tú te vas a quedar Sin juego Así que nada Venga por 50 Y Era muy sencillita Realmente La edición del 4 Te traía una figura De Old Snake En verde Que era un camuflaje exclusivo Un Blu-ray Con extras La selección De lo mejor De la banda sonora Que nunca va a ser La banda sonora completa Por supuesto Y ya está No estaba mal Pero No he traído No sé No tenía Los cajoncillos De Johnny Ni nada Del estilo Oye pues La edición coleccionista De esta Del Metal Gear Solid 5 ¿Habéis visto la caja? Que guapa está Sí que es como en cuero ¿Verdad? Sí sí Eso está muy guapo Y trae un Blu-ray Pero no sé Si es un documental De cómo se hizo O La banda sonora Creo que es el documental De cómo se hizo Sí Es un documental Detrás de las cámaras Y cómo se hizo Normalmente lo suelen incluir Sí A mí me gusta ver Esas cosas Está chulo Yo lo que espero Es que llegue Con sus títulos En español Porque No suelen llegar Sí Es que suelen llegar Con sus títulos ingleses De hecho El Blu-ray De Metal Gear Solid 4 El making of Lo que perdía Era eso Que venía en inglés Y Con respecto a A la edición Esta Eh A ver Está guay Lo del brazo biónico Y tal Porque Hemos visto Si habéis visto El último Kojima Station Que el brazo Es completamente articulado Sí 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 Para aguantar el mando Eso está guapo Está muy bien Yo la verdad Ojo A ver Aguantar el mando Es que la real A ver este pequeñito Igual te aguanta un cigarro Ah Un boli O yo que sé Un boli Eh Yo no Cuando hablamos Y especulamos De las ediciones Con el cienista Lo que podía traer Lo que queríamos que trajese Yo he escuchado hablar De eso Del brazo biónico Pero nunca me hizo Muchas gracias Era como Bueno Ya tío No está mal Un brazo Para aguantar Para aguantar El cenicero O algo Bueno Pero ahora Ahora que lo he visto En unboxing Por así decirlo En directo Está chulo Hay que reconocer Que está guay ¿Hay un unboxing? ¿De la versión europea? No unboxing exactamente Es lo que hizo Kojima la otra vez Sí pero Si os dais cuenta Lo deja un poco ahí Como De lado Como el hijo feo Como el hijo feo El chico ¿no? Sí Sí bueno Imagínate Como veis lo que estoy haciendo Pues esto mismo A escala Y para vosotros Europeos Yo me quedo Con la grande Y vosotros Con las chicas Ya Pero ojo Con la edición premium Que es carísima Igual Ronda los 300 euros Creo que más ¿no? Más Sí por ahí Igual 350 No estoy seguro Pero ojo Habrá gente que se la compre Estoy seguro Claro que sí La gente tiene mucho dinero Y no saben que gastárselo Pues entre aduanas y tal Igual te acaba saliendo 500 pavos Si te pilla aduana Oye Hablando de Que no hemos hablado No hemos mencionado Tampoco la edición especial De la Play 4 Ah Sí de hecho Ahora ya vamos a A tocar el tema Pues Yo tengo Play 4 Así que a mi me da Bastante igual Pero ya podían sacar No sé Un vinil o algo Más Para Europa Sí De hecho Sí Deberían Lo que deberían hacer Ya Ya quitando De coña Lo de Sony Es traernos ya Caraturas intercambiables De De PS4 Porque Con grado cero Llegaron unas Que eran Muy impresionantes Y creo que eso No salió de Japón Y no sé si llegó A salir ni siquiera Yo qué sé Yo me perdí Yo en cuanto vi Que no llegaba aquí Me voy a dar 60 euros En eso Pues sí Realmente Yo estoy a gusto aquí Si no fuera porque no hay trabajo No estoy mal Pero allí hay mucha presión De hecho Yo creo que si hubiese sido Un niño japonés Me hubiese suicidado Por el tema de la presión Estudiante y todo eso Pues sí Desde luego Pues estoy viendo aquí Que cuesta 32.000 Yenes Yenes Que eso al cambio Os lo voy a decir ¿Cuánto es? 350 Sí Un poquito De un mil Sí más o menos Por ahí Un poquito menos quizás Sí Precio justo ¿Qué me llevo? Una Play 4 edición Metal Gear Solid 5 ¡Madre mía! Yo creo que entre todos Los suscriptores del podcast Te la podemos pagar ¡Ja ja ja! Yo te digo Pero yo no te supongo nada Bueno Ahí está Si es por las aportaciones mías Yo creo que tengo 15 céntimos En la cartera A la venta Yo opino un euro Tengo aquí ¡Ja ja ja! Tío, ¿qué pasa? ¡Ja ja ja! Os iba a invitar a mi cumpleaños Pero ya paso ¡Ja ja ja! No te dije un euro Oye, yo te puedo regalar Un peluche Que si De un husky siberiano Le pongo un parche Bueno, primero cojo un cuchillo Y hago Y le quito un ojo Para que parezca más real Dani ¿Sabes? Y le pongo un parche Y te lo mando Oye, pues es buena idea Ojo, ¿eh? Igual lo hago, tío Mira, mira Se me acaba de ocurrir Oye, el 27 de marzo Que no se te olvide Igual vamos Ojo, ¿eh? Igual cuando me toque a mí El tema del concurso Igual sorteo Ah, ya veremos Ya hablaremos Ya hablaremos Igual sorteo algo Para algún seguidor Ah, quizá alguien se crea Una cuenta falsa Y responde a la pregunta No sé, sé Ah, alguien Ya sabes Algún colaborador del Pox Sí, no sé Quién sabe Hay tanto Igual Sí, sí Es un 50-50 Más o menos Me parece Eh, pues está José Está José Que es nuestro espía Que si Que si el premio goloso Que si tú sorteas un BB Yo me hago 30 presentas falsas Pero es el mío Bueno, yo Yo lo dejo ahí Igual dentro de un par de podcast Porque el siguiente le toca a Dani Así que ahí os dejo con el hype Igual voy colgando en Twitter Cómo voy fabricando el sorteo Cómo hace Hideo Kojima Y ojo Y la fecha ya la diré La diré más adelante Ahora dejadme en paz Que no está acabando el sorteo Está ahí en la mente Está ahí en mente Es una idea Tiene potencia Pero la tienes que desarrollar todavía No No, pero sí Ahora en serio Se me acaba de ocurrir la idea Y sí Dentro Cuando me toca a mí Hacer el concurso Pienso sortear Algo Algo chulo Pero si ya no lo has dicho Vamos Igual no es eso Igual es otra cosa Bien, bien, bien Pues Mirad chicos Aquí al cambio Me sale a 245 euros Bueno No está mal Pero eso es En la página Esta que estoy mirando Que es KonamiStyle.jp Pero Ah, si la queréis aquí Si queda Tienes que sumarle Gastos de envío Y demás Así que sí Pero 130 euros más Mínimo Por 10 centímetros No es así No, pero trae más cosillas Aquí estoy viendo Un diseño de Shinkawa Y un disco No puedo ver más Bueno Que si podéis Pillarosla La pilláis Y después Compráis El juego En castellano Para entender Lo que hablan Lo dudo Dejaré el brazo Biónico Allí Al lado De Sikomantis O al lado De la Play 4 Para sujetar El mando Si es que se puede Es que Queda guapo O si no te puede Sujetar El casco Bluetooth También O una oreja O cuando te rasque En mitad De la partida Online Oye Igual me pica La espalda Igual me pica La espalda Y ya tengo La mano De vivo Quien sabe Igual me estrangula El cabrón Que más Que más haya Que tocar De este tema Hombre Vamos a ¿Por qué no despizamos Un poco La coleccionista? Porque estamos hablando De ella Como si todo el mundo Supiese Lo que trae Y estamos Centrados solamente En el brazo y tal Te lo iba a decir Dani Aunque sea Comentar un poco Lo que trae Ah si vale Pues Ah Una cosa que es nueva Que trae un mapa Con puntos específicos Con puntos específicos O sea Puntos clave Del mapeado Que creéis que será Esos puntos clave Pues No lo sé Supongo que Las localizaciones Que te traiga un mapa Conpleto de una Misión No creo que sea Porque Eso sería Eso es Sería Spoilear mucho Yo creo que te va a traer Un mapa A lo mejor El mapa Puede ser Un mapa Mundo Y te va a decir Las localizaciones De los distintos puntos Donde va a traer Eso es Si yo también Estilo Estilo GTA Yo también creo Que habrá En plan Como en Metal Gear Solid 5 Que hay un Eh ¿Cómo se llama El negro que vende Tío? Revin Revin Gracias Creo que Que habrá Un tío Estilo este Pues eso Igual en el mapa Te pone los puntos Donde está ¿No? Y algunas cosas más Hombre yo veo más Yo veo más Las regiones Sobre todo Las regiones ¿Tan grande? ¿Crees que va a ser El mapeado? No claro Que siempre Y Se va a pegar Cin meses puliéndolo A nuestra costa Bueno ya te digo Yo no me imagino Yo es que Yo me fijo Me fijo mucho En los detalles De los gameplays Y veo que En el gameplay Que nos han enseñado El único gameplay Bueno el único No el primero Perdón Que está en Afganistán Conocelo Que le dice And now Y que corra Que ese es su momento ¿No? Para rescatar a Kass Y bueno eso Pues Cuando marca el objetivo Pone 800 metros ¿Eh? Ojo A escala Igual tardas 5 minutos 5 minutos Igual ya tardas En llegar Y entre Si vas A toda hostia Y entre que te paras Ay mira Que hay algo Una pieza coleccionable Ay espera un guardia Me va a esconder Hostia Tormenta Voy a dar la vuelta Pues igual Tarda su media horita En hacer Una misión De estas ¿Eh? O más O un poquillo más Quizás Yo supongo que la primera pasada Será más La primera pasada Será un poquillo Una orilla Vamos a estar flipando Vamos a mirar todo A ver un grano de arena A ver que tiene Pues todo Todo Las ovejas Ojo Si si Ojo Igual podemos tardar Si una cosilla Si No Y con la gana que le tenemos Le vamos a Vamos a Saborear el juego En todo Susplendor Me parece Vamos a sacarle hasta Algún bus Que se le escape A esta gente No por favor No creo Esperemos que no Saldrá algo seguro Que sobre el Steelbook Que pensáis chicos ¿Os ha gustado? Steelbook No hay Si la caja metálica Ah Si 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 Esta guapa Es la carátula Japonesa De Ground Zero Y la carátula Que iba a ser De Phantom Pain Si A ti que te parece Jose Que no nos has dicho nada No Me ha encantado O sea que Y tanto la metálica Como la La de Cue La de Piel Me encanta A mi Soul Y lo digo Concelos De las cosas Que no me gustan De ese pack De ese pack Está bien Está bien La edición La verdad Que está chula Si Además que son 30 eurillos más No está mal No es mucho dinero Para lo que trae Yo pensaba Que se iba Que iba a ser 150 170 Siendo Metal Gear Y Siendo Tan pocas ediciones Las que hacen No No sé Pues Quería comentar Una cosa Queréis decir algo más Sobre la edición Chicos No Yo por mi parte No No Ya hemos hablado Hemos hablado De la carátula Del steelbook De la caja de cuero Del mapa Del brazo Del documental Este que trae De los DLC Que si la cabeza Las armas Está Trae como unas armas doradas Unas armas doradas Un escudo Las cajas Como un logotipo De la portada Como un Big Boss De perfil Para poderlo Como 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 emblema De la Modern Base Ah si es verdad Y Eso es que Eso no lo hemos comentado No está mal Y Y nada Y traje Y Bufandas para Big Boss Si Y las cajas De cartón Y las cajas Y las cajas Se te olvida Para el online Ya veo a todo el mundo Encajonado En el Metal Gear Online Batch Tiene que ser la otra Eso Eso me da miedo a mi Porque en el 4 Usaban de Que no podía dar en la cabeza Mientras estaba dentro de la caja O sea No le podían disparar en la cabeza Mientras estaba dentro de la caja Que va Que va Y lo que hacían Eran que se equipaban Y desequipaban la caja Muy rápido De forma que Ellos ya te estaban apuntando En este Que puedes Que puedes Inclinarla así Y mirar Por el agujerito Ya verás Ya verás Hombre quizás Esa opción la quitan En el online Los online Suelen estar un poquito Más capados En cuanto a A posibilidades De movimiento Pero bueno Ya lo veremos Yo sinceramente Ya te digo Que no soy muy De online Para estos juegos Tito Hay muchos fanboys Muchos niños rata Ya sabes Lo típico Mucho viciado Mucho cheto También Porque siempre habrá Algún truquillo En plan Lo que hemos dicho Ahora Lo de la caja Que se escondan Y se levantan rápido Siempre va a haber Algún Engaño Pues sí Ahora confiemos en que no Eso es Bueno Venga Algún Un comentario extra Para finalizar Para finalizar Pues ya hemos dicho Ya hemos dicho Todo lo que queremos Comentar Sí Yo creo que está Todo hablado No sé Por mi parte Está todo bien Comentado Muy bien Pues vamos a Quería aclarar yo Unas cosillas Antes de Terminar el podcast Porque Solo Metal Gear Ha cambiado Y bueno Cambió hace tiempo Pero bueno Ya hemos dicho Un poco Solo Metal Gear 2.0 Si os parece bien Porque Ya llevamos un tiempo Comentando Lo que pasa es que No lo hemos hecho oficial Ni nada Que nuestros podcasts Van a estar divididos Como en dos En dos formatos El podcast temático Que es un podcast En el que vamos a Hablar sobre la saga Puramente Vamos a hablar Sobre Sobre personajes Sobre tramas Sobre juegos Vamos a analizarlos Un poco a fondo Un poco como hicimos Con la primera cinta Que hablamos de OPS Pero El podcast Prácticamente Entero Dedicado a A ello Y después Vamos a tener El podcast De actualidad Que un podcast De actualidad El claro ejemplo Es el que hemos hecho hoy Que es un poquito Más corto Que los demás Y básicamente Os vamos a informar De todo lo que Se está cociendo Actualmente Y mientras no haya Nada que cocer Pues no vamos a hacer podcast Y si nos apetece Pues lo mismo Lo hacemos Y nos sorprendemos Y próximamente También tendremos Algún directillo Pero a largo plazo Eso es Y ah bueno Espérate Que No voy a hacer spoiler Evidentemente Pero Conforme vayamos Haciendo Más ediciones Y tal Y Y podamos Quizás Os traemos Una sorpresilla No sé Si mis colaboradores Se acuerdan De que va La sorpresilla Si De un gorrito De fiesta Que tirabas De la punta Y sale con Un gorro De pollo Que tiras De la cresta Y si Ojo Hablando de gorros De pollo El avatar De Nintendo Que se ha hecho Dani Lo tenéis que ver Chicos Lo tienes que subir Dani A twitter Ahora mismo O cuando se suba A la cuenta A la cuenta oficial Por favor A la cuenta oficial Obviamente Si Por favor Para que todo el mundo Vea El ingenio Que tiene este hombre Para el disfraz Chicos Para la infiltración Y también Para Claro Para la infiltración Claro Si infiltra un personaje De una Zerparty En Nintendo Cosa que Nintendo No consiente nunca Por favor Zerparty A Nintendo Oye Igual Igual te lo ven Y te banean No hombre No creo Yo he pagado Mi Mi euro 50 Por el tema De Metal Gear Solid 3 En la Nintendo E-Shop Llamadme capullo Si queréis Pero yo que sé Me compré La New 3DS Y dije Mira Por un euro 50 Tengo yo aquí 10 años De tema De Metal Gear Solid 3 Está muy bien Si Si Hombre Yo me gasté 25 centimos En el avatar De Raiden En la story De De Play 3 Y ahí lo tengo Es que hasta que no aparezca uno mejor La verdad es que no No hay No hay más Bueno Nos estamos yendo por las ramas Otra vez metemos Que Que nada Lo he dicho Postcast temático Y postcast de actualidad Intentaremos Meter a un Cuarto colaborador Más adelante Y Y nada más En cuanto En cuanto podamos Tendréis más ediciones Y más fotos mías Y Y me parece que Johnny Y José Y yo Y todo el equipo Se va a ir despidiendo Si señor Bueno yo Quiero daros las gracias Por seguir ahí En Twitter Seguiéndonos Comentando Nuestros Nuestros Pequeños Tweets Que solemos poner De vez en cuando Con novedades Con nuestras impresiones Con Cosillas Como El reté Dale a like Dale a favoritos Si te gusta tal Si te gusta cual Esas cosas Al final Hacen que uno Sienta admiración Por vosotros ¿No? Y Y atentos Os digo Al siguiente podcast Porque va a haber Muchas sorpresas Sobre todo El concurso Y el sorteo Que vamos a hacer Desde esta cuenta Desde Solo Metal Gear De parte De todos Los colaboradores Y más adelante Como ya os he dicho Algún directo Y hablaremos Con todos vosotros El tiempo Que haga falta Desde el canal Oficial de Youtube De Solo Metal Gear Channel Que lo tenéis Bueno lo estaréis viendo Ahora Si no Os lo dejo Os lo tenéis En nuestra página De Twitter Y bueno Doy paso A mi compañero Y amigo José Y bueno Chicos Un abrazo Ha sido un placer Nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Johnny Yo por mi parte Quería decir Que estoy encantado Aquí como siempre Y que Deseando Hacerme pocas Porque lo que viene De aquí en adelante Es muy grande El colaborador Que vamos a fichar Va en un ídolo Esto Es un tip Y Todo lo que Hemos pensado Sobre lo que vamos a hablar Tiene muy buena pinta Vamos Que estoy deseando Grabarlo Y escucharlo Y todo Y no lo perdamos Que de verdad Que no lo voy a arrepentir Porque lo que viene Es muy bueno O sea Podría decir que The best is Jetcon ¿No? Exacto The best is Jetcon Bueno pues José Un placer Colaborar contigo Un programa más Igualmente Y esperemos Que Esto Como ya dejamos claro Esto es un programa Que grabamos Un Grupo de amigos Que nos ha unido Metal Gear Y intentamos Intentamos Tener una continuidad Más o menos Frecuente Y vamos a intentar No tener el parón Que hemos tenido Porque la verdad Es que da gusto Da gusto grabar Con vosotros Y Y también da gusto Recibir Este apoyo Que tenemos por Evox y demás redes Que siempre Siempre es bonito Siempre es motivador Que te escuchen Y que estés ayudando a alguien Estés ayudando a alguien A que se le sea más ameno El camino A A clase O O al trabajo O lo que sea Y Y nada más señores Hasta aquí Solo Metal Gear Cinta 3 Ediciones coleccionista Y actualidad Espero que os guste La canción Con la que os dejamos Y Hasta la próxima chicos Viva Snake Viva Snake I'm searching And I'll melt Into you What a fear In my heart But you're so supreme I give my life Not for honor But for you In my time There'll be no one else Crime It's the way I fly to you I'm still In a dream Snake eater Someday You go Through the rain And someday You'll feed On a tree On a tree It's so dear The trial To survive For the day We see new light I give my life Not for honor But for you In my time There'll be no one else There'll be no one else Crime It's the way I fly to you I'm still In a dream Snake eater Snake eater I'm still In a dream Snake eater Snake eater Snake eater I'm still In a dream Snake eater Snake eater Snake eater Snake eater I'm still I'm still In a dream Snake eater 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 I'm still 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 Gracias por ver el video.